¿Quién se podría imaginar que la libertad sería amarilla? Amarillo, libertad, como los rayos de luz ¿Quién se podría imaginar que la libertad sería amarilla? Cuando amanece el día, que rápido se impone la oscuridad Amarillo, libertad, como las bufandas de punto Que algunos destegerían o mancharían con negra censura Sin saber que así esparcen el rojo de la sangre A la punta de los dedos Amarillo, libertad, el grito de un pueblo La voz que se ata, sobrevuela puertos y furgones Atraviesan con porras y escupen balas de goma Amarillo, libertad, como los rayos del sol Amarillo, libertad, los besos que nos damos Extendiendo libres las alas Amarillo, libertad, las palabras que no quieren Ni que se escriban, ni que se digan Amarillos los poemas Rojos, los labios amarillos Los ojos de fuego que brillan y queman ¿Quién se podría imaginar que la libertad sería amarilla? Amarillo, libertad, como los rayos de la luz ¿Quién se podría imaginar que volvería a mandar un caudillo Para prohibirnos usar el color amarillo?